En este libro me voy a detener un poco más porque es un libro maravilla. Es un libro maravilla en cuanto a que explica la vida de unas chicas, una juventud de provincias, que aquí no lo dice explícitamente, pero habla de una ciudad como por ejemplo podría ser Salamanca, como podría ser León, como podría ser Zamora, como podría ser Valladolid, las provincias. ¿Qué pasa con los escritores de provincias? ¿Qué pasa con la gente de sus provincias? Pues pasa que normalmente se quedan, y refleja esa época, hablamos de los años 50, después de la guerra civil y todo eso, y ella en la novela habla de las chicas, de las jóvenes, la juventud, que se mueve entre el baile del casino, donde curiosamente hay una animadora, donde hablan de los novios, de los amigos, de los pequeños romances, y una anécdota personal, mi padre hizo la mili en Salamanca, y ella tiene una escena, porque es muy cinematográfico todo lo que cuenta, lo escribe de una forma muy natural, muy, por decirlo, con un lenguaje muy cotidiano, habla, decía, hay una entrevista que le hace Joaquín Soler Serrano en el programa A Fondo, dice Joaquín Soler Serrano que ella escribe en un castellano tan puro como el castellano que se habla en Salamanca, o que se habla en Valladolid, o que se habla en Burgos, o que se habla en Chegovia, o que se habla en las provincias, en las provincias castellanas o leonesas. Entonces, yo soy de León, y entonces a ella le noto unos giros, unos giros, digamos, de habla doméstica, muy personales, pero que son muy emotivos, ¿no? Y, ¿qué pasa con las chicas, como decía antes? Pues que tienen que estudiar hasta un cierto punto, porque los padres dicen, ¿para qué vas a hacer una carrera si tú lo que tienes que hacer es casarte con un notario, o casarte con un abogado, o casarte, 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 porque tu futuro no es nada más que casarte, tener hijos y poco más. Habla de los soldados, cuando nosotros hicimos la mini, cuando teníamos permiso, nos íbamos a León o a Salamanca, mi padre hizo la mini en Salamanca, y yo me lo imagino dando vueltas con los amigos por los soportales de la Plaza Mayor, y las chicas detrás de ellos, o ellos detrás de las chicas, a veces se mezclaban, a veces tenían novias, en gracias, porque la mini duraba poco, pero esa imagen de los soldados que los domingos o los sábados, cuando tenían permiso, pasaban por la ciudad, y para muchos de ellos quedaban de pueblo, el estar en Salamanca era la gloria bendita, porque imaginemos que había gente que no había salido de su pueblo hasta que no fuera la mini. Bueno, pues ese tipo de sentimientos lo refleja en la novela de Vecillos, refleja también el mundo de las pensiones, el mundo de la pensión, aquí habla de que precisamente la animadora, de la que ya hablaba antes, que había tocado en el casino, con la orquesta, iba a la pensión donde había un chico que era profesor de alemán, y tenían ahí una pequeña relación de amistad, y decían, tú y yo somos amigos, ven conmigo a mi habitación, que allí hay más calor, no hacían nada, solamente eran amigos, porque en aquella época no se podía hacer nada, porque si hacían algo, en la censura se lo cortaría, de tal manera que solamente eran amigos. Hablaban de la modernidad, lo moderno, del año 54-55, y fíjate si será moderno, tal personaje, fíjate si será moderno, que lee La Náusea, La Náusea de Jean-Paul Sartre, y yo digo, bueno, La Náusea de Jean-Paul Sartre, ¿qué pasa con La Náusea? Pasa que yo cuando llegué a Madrid, tuve un compañero en una pensión que compartíamos habitación, habitación solo, ¿eh? Bueno, el caso es que él hizo un trabajo sobre La Náusea, que le publicaron en cuadernos hispanohamericanos, y yo le veía que estaba todo ya con el libro de La Náusea, y yo decía, joder, La Náusea, ¿qué será eso de La Náusea? Y me puse a leerlo un día, y era imposible, era dificilísimo, ya en Paul Sartre. Bueno, pues en el Tensillos aparece una referencia a la modernidad que suponía leer el existencialismo, el leer la gran novedad de Jean-Paul Sartre, que por cierto estaba prohibido prácticamente, solo tenían acceso a ellos, a élite o los burgueses o los poderosos, ¿no? Y un día llegó mi amigo Manolo, mi compañero de pensión, y me dijo, ¿sabes una cosa? El artículo que he escrito a máquina, y le escribía por las noches y le decía, joder, déjame dormir, y le decía, no, es que tengo que trabajar porque estoy creando, porque no sé qué, y escribió un artículo de 8 o 10 páginas que como dije le publicaron en los cuadernos panamericanos. Otra modernidad, en aquella casa, en aquella casa de aquel chico rico, hacían bateques y ponían música francesa, de Bilberbeco, habla de Bilberbeco, y en fin, porque no me puedo alargar mucho, porque todo lo que yo hable se lo pico a los demás, de tal manera que voy a ir rápido por los puntos principales de lo que es la novela o la manera de escribir de Camino.